Bueno, vamos a trabajar, vamos a trabajar, muchachos, por favor. Lo de hoy es este tema nuevo, que es la parte de rectas, ¿sí? Lo de hoy es la parte de rectas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar en qué consiste este cuento de rectas, ¿sí? Sí, señor. Sí, entonces lo de hoy es la recta. Bueno, estamos viendo... Ey, ¿por qué tiene cinco juegos? Ya, ya le voy a colocar eso. Exacto. ¿Por qué tanto? Es que la verdad es que no hay que hacer una reunión, nunca tenía un placer de piso. Pero es como la... Dimele que se la devuelva. Sí. Dimele que se la devuelva. Además, ¿por qué revir a Kelly? Sí, yo estoy revirando. Sí, yo estoy revirando. No sé si se quede así, no. Sí, yo estoy revirando. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué rico. Sabor. Sabor. E. Listo, entonces vamos a mirar hoy todos los ejercicios que tienen que ver con la línea recta Como son ecuación paramétrica, la ecuación vectorial, como esas cositas nomás, listo Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es hacer ejercicios ¿Sí? Básicamente, que involucren el concepto que vamos a estudiar Entonces, miren pues, yo les muestro Miren entonces, cómo es el asunto El asunto es este Entonces, vamos a ver el primer tema, ¿cierto? Primero, vamos a ver lo que es ecuación paramétrica Ecuación paramétrica de la recta ¿Sí? Ese es el primero, lo que vamos a saber manejar por ahora Ecuación paramétrica de la recta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esta figura Vamos a colocar entonces, vamos a decir esto, miren Como una especie de definición Una recta, vamos a decir esto Una recta está determinada Está determinada Vamos a decir esto ahí rápidamente Como para no quedarnos sin nada de teoría La recta está determinada La recta está determinada por un punto Miren pues, un punto Llamémoslo x sub cero, así Llamémoslo así Y un vector Y un vector paralelo Un vector paralelo A dicha recta A dicha recta A dicha recta, listo Llamémoslo así Paralelo Y denotémoslo como Tal vector Coloquemos una comita Tal vector Tal vector Lo llamamos Tal vector Lo llamamos Director Así vamos a llamar El vector paralelo Cuando yo le dé A usted algún ejercicio Con línea recta Lo vamos a llamar El vector director Llamamos Director Y lo vamos a denotar así Y lo denotamos D Así lo vamos a denotar Director así D El vector D Lo podemos colocar incluso así ¿De acuerdo? ¿Sí o no muchachos? Hasta ahí Simplemente Un concepto teórico No más Pero bueno Resulta que en los ejercicios Que yo les voy a colocar Yo necesito que ustedes Me encuentren La ecuación paramétrica De una recta Yo necesito que usted Haga eso Entonces miren Cómo lo vamos a hacer Voy a quitar esta hoja ¿Puedo? Sí Sí, profe Muy bien Miren esto entonces Miren Miren el plano cartesiano Que para todos Todos lo conocemos ¿De acuerdo? Yo voy a pintar una recta Como todo mundo la conocemos Esa es una línea recta ¿De acuerdo? Y claro Siempre que Todos los ejercicios Que tengan que ver Con línea recta Todos los ejercicios Que tengan que ver Con línea recta Yo les voy a dar Siempre un vector director ¿Sí? En Euclidiana También les explicaron Que una línea recta Está determinada ¿Por cuántos puntos? Por dos puntos ¿Cierto? También Bien o sea Esa definición Que vimos acá En vectorial Y la de Euclidiana Nos vamos a dar cuenta Que son equivalentes Es la misma Usted puede Terminar una recta Conociendo dos puntos O puede Terminar una recta Conociendo Un punto Y un vector Paralelo a ella ¿Estamos de acuerdo? Según la definición Que acabé de dar ¿Sí? Entonces miren Ese es el caso Que voy a dar acá Voy a dar La recta Y voy a dar Un vector director O sea paralelo A la recta Que esté en posición Normal Vean En posición estanta Véalo ahí Mírelo Mírelo ahí Ahí lo pinté Ese vector Es paralelo O por lo menos Yo quiero que sea paralelo Lo que pasa es que De pronto no me quedó Muy bien ¿Cierto? Pues solamente paralelo Sí Vamos a suponer Vamos a suponer Que eso es paralelo ¿Listo? Todo ejercicio Que yo les dé Relacionado con línea recta Les tiene que dar Un vector director Y les tiene que dar Un punto Sobre la línea recta Siempre Llamémoslo Que se yo Llamémoslo P sub cero Siempre Todos los ejercicios Les van a dar El vector director Y un punto Usted siempre va a conocer eso ¿Listo? Ah pues bueno Entonces como yo voy a encontrar La ecuación paramétrica Yo voy a decir Bueno Voy a colocar Un punto arbitrario Cualquiera Llamémoslo X Mírelo acá Este es un puntico Cualquiera Hágalo acá Ahí lo pinté Lo ve en todo el mundo ¿Cierto? Pues corte el EP ¿Para qué lo vayan a confundir Con la ¿Qué yo sé? Con la X Del La X La X del pleno cartesiano Colóquen el E No sé L Mejor quitemos entonces Esta X Para que no nos confundamos Más fácil No pues Porque es para que quede Alguna cosa aquí Que yo quiero que quede Miren pues Así no nos vamos a confundir Este es el punto X ¿De acuerdo? Ya le dio rabia ¿A quién hay Yair? No Yair Hagámoslo así Para que no No se vaya a confundir Ahorita la anotación Que voy a introducir Así es Yair Sí, sí Sí, sí Muy bien Entonces claro ¿Qué pasa? Como vamos a encontrar Las ecuaciones paramétricas Noten que Yo quiero Este vector Con punto inicial P sub cero Y punto final X ¿Cierto que los denotamos así? P sub cero X Así ¿Cierto? Sí Muy bien Y es paralelo Al vector director ¿O no? Sí Eso Ahí se ve Es paralelo Al vector director Como es paralelo ¿Sí? Como es paralelo Resulta que al ser paralelo Es porque P sub cero X Este vector que hay acá Tiene que ser T veces El vector director Son cosas equivalentes Decir que un vector Es paralelo a otro Es equivalente a decir Que uno es tantas veces El otro Por ejemplo Si ustedes tienen esto Mire dos vectores paralelos Vea Digamos que este mida 3 Póngame la atención Que este mida 3 Y que haya otro Que mida 18 Paralelo ¿Cuántas veces Es uno más que el otro? 6 veces ¿Cierto que sí? Sí Ajá Cuando usted tiene Dos vectores paralelos Uno es tantas veces El otro Eso es lo que estoy aquí Colocando ¿Cierto Yair? Sí Entonces siempre Que ustedes tengan Dos vectores paralelos Pueden sin lugar a dudas Sin equivocarse Que uno es tantas veces El otro Y lo igualan así Mire P sub cero X Este vez es D ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí ¿Cómo fue? Bueno Muy bien Pero entonces Eso es muy sencillo Por acá Cuando usted tiene P sub cero X Si usted me quiere Expresar eso Como una ecuación En solamente En pares ordenados Porque mire Que los puntos Que yo estoy colocando Acá Son pares ordenados ¿Cierto? Mire que Llamemos que Vamos a llamarlo así Pues Llamemos que Ese punto X Es un par ordenado XY Llámalo así X grande Es igual a X chiquito Y chiquito Que D Que D Es un par ordenado D uno D dos ¿Sí o no? ¿Cierto? Ese es el vector D ¿Estamos de acuerdo? Sí Y que P sub cero Es un par ordenado Llámalo X sub cero Y sub cero Estoy haciendo Lo único que estoy colocando Son nombres Eso es lo único que estoy haciendo Entonces yo En clases anteriores Les dije Bueno muchachos ¿Cómo encontramos El vector con punto inicial P sub cero Y punto final X? ¿Cómo era que hacíamos eso? ¿Cómo encontrábamos P sub cero X? Les expliqué Que hacíamos la diferencia X Menos P sub cero ¿O no? ¿Sí o no? Igual A T veces El vector director Que ya les dije Que era cuánto D uno D dos ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Sí, profe Bueno Pero entonces Las coordenadas de X ¿Cuáles son las coordenadas Del punto X? Son XY o no Menos Menos P sub cero ¿Qué es quién? X sub cero Y sub cero Eso X sub cero Y sub cero Igual Igual A T veces D uno D sub dos D sub dos ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, lo que hizo fue reemplazar No más No dice otra cosa distinta ¿Cierto? Acto seguido Afortunadamente en este curso Ya vimos al principio Cómo se restaban Y cómo se sumaban Parejas Las coordenadas ¿O no? Primero con el primer Y el segundo con el segundo Claro Y entonces Como bien lo dice La compañera Entonces ¿Qué haría así? ¿Qué haría así? X menos X sub cero Esa es la primera componente ¿O no? Ajá Y la segunda Y menos Y sub cero ¿Cierto? Sí señor Igual ¿Y cómo se multiplica Un escalar? T de uno T de uno Por T de dos O sea C de ley distributiva Claro T de uno Por T de dos Muy bien Erika ¿Cierto? Luego ¿Qué nos dijo Hace tiempo Al principio del curso El profesor Sergio Acerca de la igualdad De dos parejas ordenadas ¿Qué pasa ahí? Que el pido No son iguales Porque cada elemento Tiene que ser igual Ajá Lo que significa Que X Menos X sub cero Tiene que ser igual ¿A cuánto? T veces Y uno Y uno Y que Y Menos Y sub cero T veces T dos ¿Cierto? Sí Y por lo tanto Despejando la X Quedaría Que X Es igual A X sub cero Porque sé que está menos Pasa al otro lado positivo ¿O no? Sí Más T veces O colóquelo Más de uno T Yo no Sí Más de uno T si quiere Y así Y que Y Es igual A Y sub cero Más D dos T Pues bien Esto es lo que le llamamos Ecuaciones paramétricas De la recta Donde T Es lo que le llaman Parámetro ¿Y por qué parámetro? Cuando yo digo Que algo es un parámetro Es porque usted le puede dar Cualquier número real Le puede dar el uno El tres El un medio Es porque te vale Lo que usted quiere Que valga Eso es Lo que llamamos Entonces Ecuaciones paramétricas De la línea recta ¿Entendieron la solución O la Deducción De las ecuaciones paramétricas De una recta? Ok El estudio que viene acá Es la línea recta ¿Quién No entendió? Profe Una compañera No entendió ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Cómo? ¿Qué dice la laito? La laito ¿T? Déjenme por favor Colocar aquí algo Para Vanessa ¿Cierto? Sí Sí Vanessa Y todos los que De pronto Todas las personas Que no la vi De pronto La gente que acabó De llegar ¿Cierto? La idea es entonces Vamos a repasar Un poquito Lo que acabé de hacer La idea es entonces Que vamos a trabajar Con la línea recta Lo que en bachillerato Nos enseñaron De que La ecuación De una recta ¿Cierto? Ustedes conocen La ecuación De una recta Pero yo sé que Así no la conocían Ustedes la conocían Como de manera cartesiana Punto pendiente ¿Se acuerda Que ustedes lo vieron En el bachillerato? Y si no Aquí lo vamos A volver a ver No se preocupe Esto lo vamos A volver a ver Lo que pasa Es que aquí Lo vamos a ver De una manera Más profunda Y voy a empezar Con el concepto De la ecuación Paramétrica Entonces comenzamos Por ejemplo Considerando Una línea recta Por ejemplo Miren esta Que acabé De rayar ahí En rojo Y considerando Un vector director ¿Cierto? Muy bien Entonces siempre Nos van a dar Un vector director Que es Z Y yo lo llamé Como componentes De 1 y de 2 Eso fue A mi gusto Eso se puede hacer De 1 y de 2 Porque son dos componentes Y además Están en el plano ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Lo puedo llamar De 1 o de 2 No hay problema P sub 0 También es un punto En el plano Por lo tanto Tiene dos componentes X sub 0 Y sub 0 Así las llamé Y el punto X arbitrario Que ustedes Cogen O que se coge También va a tener Dos componentes X chiquito Y chiquito Pues para que no se confundan Con O coloquemosle aquí X Grande Y sub 1 Eso Tu mejor razón Mejor X sub 1 Pues para que no No quede Como la cosa tan Traumática Para ustedes De pronto Tanto símbolo Entonces X sub 1 Tiene XY Y luego les dije Ah muchachos Pero entonces Cierto que esto El vector Que determina P sub 0 Y X sub 1 Vendría siendo Paralelo a D ¿O no? Sí Cierto Y entonces Eso fue lo que puse acá Que P sub 0 X sub 1 Es paralelo a quién A D Y entonces Por Llamémoslo Por criterio Del paralelismo Llamémoslo así ¿Qué significa Que sean paralelos? Que P sub 0 X sub 1 Tiene que ser Tantas veces El vector director Que fue el ejemplo Que yo les puse acá Si estos dos son paralelos Y este mide 3 Y este mide 18 ¿Cuántas veces Es el más pequeño Pues comparado Con el 18 Seis veces Cierto Es como cuando Uno le dice Vea yo tengo Tres manzanas Y el otro compañero Tiene 18 Pues cuántas manzanas Cuántas veces Le lleva ahí De manzanas Seis veces O no En eso lo supera O no Cuántas veces Tiene lo que yo tengo Claro O sea que Este tiene Seis veces Lo que usted tiene Entonces Eso dije yo acá Que P sub 0 X sub 1 Este veces El vector director Luego les dije Ah pero entonces ¿Qué significa El vector P sub 0 X sub 1 Y les dije Que eso era Resta de componentes X1 Menos quién Menos P sub 0 Y luego empecé A reemplazar ¿Quién es X1 XY o no Menos ¿Quién es P sub 0 X sub 0 Y sub 0 Igual A T veces ¿Quién es el vector Director D? Yo por aquí Lo dije Que era D1 Y D2 Y lo que hacemos De ahí en adelante No es más que Álgebra Normal Y yo dije No pues Restemos entonces Y Erika dijo Y Erika dijo Que restáramos Componente a componente Entonces yo dije X menos X sub 0 Que es la primera Componente Y menos Y sub 0 La segunda Igual A T veces De 1 Porque ella me dijo Que multiplicara Escalar por cada Componente T veces De 1 T veces De 2 Luego según El criterio De igualdad De parejas Ordenadas Me dice Que para que Estas dos cosas Sean iguales La primera Componente De acá Tiene que ser Igual A la primera De la de acá ¿Cierto? Entonces claro X menos X sub 0 Es T veces De 1 ¿Si o no? ¿Cierto? Si señor Y que Y menos Y sub 0 Es T veces De 2 Véalo ahí Y ya lo único Que hice Fue colocarlas De manera Más bonita Pero es la misma Cosa X igual Esto lo pasé Para el otro lado Llegábamos a eso Pues ¿Cierto? Muy bien Pero bueno La deducción Es por cultura General Para que se la sepa Pero más importante Que la deducción Es saber hacer Los ejercicios Entonces vean Yo le digo Cómo se hacen ejercicios ¿Listo? Miren Algo aplicando Todo esto Que vimos Miren pues Vamos a hacer Un ejercicio Acá Ya uno no puede No se puede reír Porque es peca Miren el siguiente ejercicio Entonces miren pues Ya escribieron Estas ecuaciones Eso no Espera un momentico Profe ¿Qué? Ya veo ¿Qué? del principio ay no que no, que cuando empezó a escribir no lo entendí, ay no parámetro parámetro ajá, parámetro parámetro profe, no te escuchamos profe, no te escuchamos tienes el parámetro parámetro o paramétrico, si quiero este loco eso es lo de menos, el nombre es lo de menos llamémosle parámetro parámetro, así llamémosle parámetro listo sí ¿qué me dijo usted que leí? listo, yo quito entonces esta miren este ejercicio este ejemplo miren pues por favor este ejemplo hallar hallar las ecuaciones paramétricas paramétricas haya las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa que pasa por los puntos que pasa por los puntos P igual y aquí le van a dar varios puntos uno es dos menos tres y Q igual menos uno cuatro cuatro miren pues este ejercicio se tiene que hacer porque según la geometría euclidiana una recta está determinada por cuántos puntos por dos puntos por dos lo que pasa es que este ejercicio por desgracia no nos están dando el vector director ¿cierto que no? sí no, no nos están dando eso quiere decir que nosotros lo tenemos que encontrar bueno ya les voy a explicar cómo se van a encontrar ¿cierto? hay que graficar a lo último pues yo por ahora no pido tanto la gráfica pero cuando tengamos bastantes ecuaciones de la línea recta yo pido que busquen la gráfica por ahora como apenas estaba empezando no sí, por ahora no sin embargo se puede hacer no hay ningún problema ¿qué hay? miren entonces miren pues solución sin embargo Jair da una muy buena observación pero no lo voy a graficar con todo detalle lo que voy a hacer es miren la gráfica que voy a hacer tan elemental simplemente una línea recta así ¿esto es una línea recta o no? sí porque queda lo contrario en la gráfica no, yo no sé yo no sé pero puede quedar así o puede quedar así alguna de esas dos maneras puede quedar ¿cierto? no importa después miramos los detalles algo sí es fijo algo sí es fijo algo sí es fijo si me están dando dos puntos de ella por ejemplo que este sea P y que este sea Q ¿sí o no? dígame si al afirmar lo que voy a hacer o al hacer lo que voy a afirmar bueno si al decir lo siguiente ¿es verdad o es mentira? ¿se supone que tengo que encontrar un vector director o no? sí ¿cierto? ¿y qué pasa si encuentro el vector director que está completamente encima de la recta? ¿es paralelo o no es paralelo a ella? si es paralelo claro es paralelo y ese vector será entonces ese director será entonces el vector PQ ¿o no? sí y ese vector PQ según teoría de clase pasada se calcula como la diferencia de las componentes Q menos P ¿o no? ¿o no? sí y esto sería entonces Q que ya me lo dieron menos 1 menos 1 4 menos P que ya me lo dieron 2 menos 3 y menos 3 ¿o no? sí y haciendo esa diferencia claro pues vamos a obtener que el vector director será igual menos 1 menos 2 ¿cuánto va a dar? menos 3 menos 3 y 4 menos menos 3 ¿cuánto va a dar? se suma porque el menos 3 está negativo con el menos que está acá va a quedar ¿cómo? positivo o sea que ¿cuánto va a dar? 7 7 ¿estamos de acuerdo Puerto Berrío? ¿sí o no? sí menos 3 7 ¿cierto? conclusión este es el vector director este es el D1 y este es ¿quién? el D2 el D2 según la fórmula de las ecuaciones paramétricas ¿qué dice la fórmula? que X sería igual póngame la atención a un punto inicial X sub 0 que siempre te lo va a dar el problema más D1 por T que Y es igual a un punto inicial que el problema te lo va a dar más un D2 por T ¿eso es lo que dijimos ahorita o no? ¿y a quién tomo como mi X sub 0 y mi Y sub 0? ¿a quién? a ver ¿a quién tomo? a uno al primero podemos tomar o a P o podemos tomar a quién? a Q cualquiera de los dos les va a servir y claro si usted me toma como punto inicial P sub 0 igual a P entonces la ecuación va a quedar así X es igual a X sub 0 que es el de P o sea ¿quién? ¿quién es? P es igual acuérdenme que P es igual a 2 menos 3 ¿cierto? 2 o sea que X sub 0 es ¿quién? 2 X sub 0 2 eso más D1 ¿quién es D1? menos 3 muy bien menos 3 por T y Y es igual a Y sub 0 ¿cuál? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿listo? entonces ¿quién es Y sub 0? menos 3 menos 3 más D2 ¿quién es D2? 7 7 por por T y esto es aquí finalizan el ejercicio ya las encontraron Dígame ¿de dónde sacaron el 2? ¿de dónde sacamos el 2? este 2 y su coordenada de P haciendo de cuenta que X haciendo de cuenta que P sub 0 haciendo de cuenta que P sub 0 es el punto P usted puede tomar P sub 0 el punto Q también le va a funcionar ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? no ¿no? ¿no se está grita? ¿la primera única pro? ¿cuál? ¿sí? no he visto que es grande ¿sí? 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 Y... ¿cuáles son las palabras? ¿Cuál? ¿Cuál? Una pregunta, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Qué es? Que bebé, ¿o? Ya, ya quedó así, ya terminamos, o sea, el ejercicio ya está... ¿Cómo les pareció? ¿Difícil o fácil? Suave. Hagamos otro para que sigamos viendo. ¿Por qué es P sub cero y no P sub cero y no P sub cero y no P sub cero? Se puede, se puede, se puede también, o sea, se pueden los dos. Usted puede haber cogido P sub cero P, pero también se puede haber cogido como su P sub cero Q. No hay ningún problema. Las dos cosas le van a funcionar. Van a ser la misma recta. ¿Estamos de acuerdo? A la pregunta, pues, del compañero por ahí. ¿Listo? No hay ningún problema, ¿de acuerdo? El procedimiento anterior era para que, por ejemplo, cuando nos dan entonces los dos puntos y el vector directo. ¿Eso era simplemente para yo mostrarles cómo quedaba la ecuación? ¿La ecuación? O sea, ¿de dónde salía la ecuación paramétrica? Claro, claro. Era para mostrarles de dónde, de dónde era que eso salía, ¿cierto? Sí. Ya lo hizo, profe. Listo, ya. Muy bien. Sí, sí. Pues, profe, gracias por la noche. A ver, este es el caso cuando nos dan dos puntos. Entonces, vamos a hacer este caso. Por ejemplo, encontrar, mire pues, ejercicio dos. Encontrar, pero esto es muy sencillo, las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿qué pasa? Eso se pasa por andar con Kelly. Uno menos uno, y tiene vector director. Ese es el P sub cero, véalo ahí. Y tiene, y tiene vector director, y tiene vector director de igual a uno, tres. Este sí es más sencillo porque, ya le dan el P sub cero, mírelo ahí, uno menos uno. Y ya le dan el vector, ¿qué? Vector director. Y entonces, y no reemplazar, es como cuando uno lee una fórmula de hacer arroz. Pues, X es igual, este es X sub cero, y este es Y sub cero. ¿X sub cero es uno, o no? Sí. Sí. Uno. Más, este es de uno, ¿cierto? Y este es de dos, ¿o no? Sí, señor. Entonces, más de uno, bueno, más de uno, ¿qué es cuánto? Uno, ¿cierto? Sí. Uno por T. Por T. Sí. T queda T. T queda T. Y es igual a Y sub cero, que es menos uno, ¿o no? Menos uno. Sí. Más tres T. Más tres T. Más tres T, ¿cierto? Sí. Ya, ahí quedó el ejercicio, vea. Ya. Ya, media, esas son las ecuaciones paramétricas, media paginita. ¿Así o más fácil? Más cero. Así o más fácil, ¿cierto? En el parcial. No, 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 eso está muy difícil. ¿Y en el parcial? Sí. ¿Qué? Y creo que el único, sí. El único, el único, el único, sí. Los parciales que tienen. Los parciales que tienen. El único, pensate. ¿A veras? ¿Son centígros? ¿Qué? Ese sí a lo que fue. Fue. O, por ejemplo, digamos que, miren lo más que se puede complicar por una pregunta rara. Miren, por ejemplo, una pregunta rara. Con respecto a este mismo ejercicio Listo, con respecto a este mismo ejercicio Pregunta ¿Es el punto Es el punto Cuatro, tres Un punto Sobre la recta Miren la pregunta que hice Hace el libro Sobre este mismo ejercicio Miren pues que las ecuaciones paramétricas Es uno más uno T Y la otra es Menos uno más cuánto Más tres T ¿Cierto? ¿Sí o no? Y luego pregunta el ejercicio Que si el punto cuatro tres Está sobre la recta ¿Cómo verifica uno eso? Pues el cuatro representa la X ¿Sí o no? Y el tres representa la Y Y el tres representa la Y Entonces usted ¿Qué va a hacer? Por ejemplo en la ecuación paramétrica Para la X Usted va a colocar el cuatro Coloquémoslo Vamos a ver Cuatro es igual A uno Más cuánto Más Estoy siguiendo la ecuación paramétrica Que escribimos arriba Cuatro es igual a uno más T Más T Más T Y por lo tanto Pasen este numerito para el otro lado Cuatro Está más Pasa menos Y Es igual a T ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto El punto tres es igual a cuánto? A T A T Si al reemplazar abajo El tres por Y Obtengo el mismo T El punto está sobre la recta Si no obtengo el mismo T El punto no está Sobre la recta ¿Estamos de acuerdo? Siempre 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 Tiene que ocurrir Que si usted quiere saber Que un punto está sobre una recta Cuando reemplace las dos componentes En cada ecuación Tienen que encontrar el mismo T Si arriba encontraron que T es 5 Entonces abajo tienen que encontrar T ¿Cuánto? Cinco Cinco Si no está Si está Y si no está Van a ver que no Entonces Vamos a reemplazar ahora En la segunda ecuación Y Cuatro es igual Da Tres Es igual A menos uno Más tres T ¿Sí o no? Ajá Pasa el menos uno Queda cuatro Igual a cuánto? A tres T A tres T Tres que está multiplicando Pasa a dividir Y cuatro Y el tres está multiplicando Pasa a dividir Cuatro sobre tres Es igual a cuánto? A T A T ¿Obtuve el mismo T? No Entonces usted concluye Que el punto No está ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto Digamos más rarito Que tiene que ver Con esta primera parte El más raro Ahí no está Porque el T No fue igual Para ambas ecuaciones ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que veamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a meternos, lo que voy a hacer en la siguiente hora de clase o 40 minutos es que les voy a mostrar cómo en el bachillerato nos enseñaron este cuento de la línea recta y las ecuaciones de la línea recta. ¿Se acuerdan que nos enseñaron punto pendiente? Unas cosas así, ¿cierto? Intercepto. Intercepto. Bueno, entonces no sé si me alcance de pronto aquí en esta hora, pero miren todas las ecuaciones de la línea recta que voy a deducir a partir de la que ya vimos. Entonces, miren algo. La primera, la segunda, el segundo tipo de ecuación se llama ecuaciones simétricas. Ecuaciones simétricas. Miren el segundo tipo. Yo les recomiendo, porque esto se va a volver, se va a volver para ustedes un poco largo en el sentido que es demasiada información que van a tener que manejar para el examen que viene. Es decir, hay muchas ecuaciones, entonces yo les voy a recomendar que vaya haciendo una tablita donde resuma todos los tipos de ecuaciones que vamos a ver. Y en el examen, usted las puede sacar para que no memorice eso, ¿cierto? La idea es que yo quiero saber si usted solamente las sabe aplicar. Solo si las sabe aplicar. A mí no me interesa evaluarle la memoria a ustedes, eso no es evaluarle un conocimiento. Me interesa es que sepa aplicar un procedimiento con esa ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces miren pues. Déjame ver la atención. Las ecuaciones simétricas. Resulta que ya dijimos que X, las ecuaciones paramétricas eran estas. Mire Juan, X es igual a X sub cero más D1 por T, ¿cierto? Y Y era Y sub cero más D2 por T. Entonces las ecuaciones se llaman simétricas porque usted elimina el parámetro. Ya no va a aparecer el parámetro T. Va a aparecerse solamente la X y la Y, no más. Ustedes miren cómo queda. Vamos a despejarlo. Pónganme la atención. Esta es la ecuación 1. Y esta es la ecuación 2. Despejeme T. X sub cero. Porque este pasa negativo, ¿o no? Sí, señor. Sobre D1. Sobre D1. Sobre D1 es igual a cuánto? Igual a T. Esto en 1, ¿cierto? Y en 2. Y menos. Y sub cero es igual. Sobre D2. Sobre D2 es igual a cuánto? A T. Ah, se iguala a lo menos. Cero. Exactamente. Como T es igual a T, entonces, estas tienen que ser iguales, ¿o no? Sí. Entonces, X menos X sub cero sobre D1 tiene que ser igual a Y menos Y sub cero sobre D2. Y esto es lo que le llamamos ecuaciones simétricas. Eso es lo que le llamamos ecuaciones simétricas. ¿Me entendieron? Sí, ya. Eso es. A eso es lo que le llamamos ecuaciones simétricas. Entonces, un ejercicio les puede decir lo siguiente. Encuentre las ecuaciones simétricas de la recta tal. Vea. Ahí tienen la fórmula. Ahí tienen la fórmula de cómo se debía hacer. La cual se no. ¿Cierto? ¿Cierto? Tengamos unos platos. Gracias, señor. Voy a esperar que escriba. Bien. Se acuerdan en el ejercicio anterior. De la recta que encontramos donde el punto P sub cero era este. Mira. P sub cero era uno menos uno. Y el vector director era uno tres. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Bueno. Encontremos las ecuaciones simétricas de S. Pues es muy sencillo. Mire la fórmula. Sí. Miren la fórmula. Aquí se las pongo, vea. Ahí se las pongo, vea. Entonces, claro. Usted coge X menos X sub cero. O sea, ¿cuánto? ¿Quién es X sub cero? No, pues, paró. Estoy sincero. Espérate. La cámara. La cámara. Jejeje. Y se ve como parada, vea, vea. Mueve la hojita. Mueve la hojita, vea. Ah, ya. No, está bien. Es que era yo el que estaba, pues, quieto. Parado, ok. Entonces, este es X sub cero y este es Y sub cero, ¿cierto? Entonces, quedaría X menos uno, ¿sí o no? Sí, señor. Sobre D1. ¿Quién es D1? Váelo aquí. D1. Uno. Igual a Y sub... Pero eso es igual a X menos uno. A Y menos Y sub cero. Entonces, Y menos, ¿cuánto? Menos uno. O sea, menos uno acá. Sobre... Sobre tres. Sobre tres. O sea, que la ecuación quedaría X menos uno igual a Y más uno sobre... Tres, ¿o no? Ajá. Ya, ese es el ejercicio. Ahí terminó. Esas son las ecuaciones simétricas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Esas son las ecuaciones simétricas. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Sí, eso es bueno. Esas son las ecuaciones simétricas. ¿Eso tan bueno no? Vamos a complicarlo un poquitico más. Mire, 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 mire pues... Ahora suponga que yo le doy el proceso... Aquí nos dieron el punto inicial y el vector director. ¿Sí o no? Ahora suponga que yo le doy la ecuación de una recta cualquiera. Mire, suponga que yo le doy un ejercicio así, vea pues... Les voy a dar este ejercicio. Suponga que tenemos la ecuación de la recta 2X. Mire lo que va a pasar. Más 3Y igual a cuánto? Pongámoslo a 6. Una cosa así sencilla. Y les pido... Dada esa ecuación, encuéntreme quién debería ser el vector director y quién debería ser el punto P sub 0. Miren pues lo que les estoy preguntando. Dada esa ecuación, tienen que decirme quién es el vector director y quién es el punto P sub 0. ¿Listo? Entonces, claro... Lo que le llaman, por ejemplo, muchas veces... La malicia indígena. Entonces, claro, usted coge y la compara... Está en forma... Hay un parámetro ahí. ¿Está T ahí? ¿Está el parámetro T ahí sí o no? ¿Ustedes lo ven? No. O sea que nos dieron las ecuaciones como de manera simétrica o no. O casi, pues por lo menos. Porque mientras no aparezca el parámetro uno llama las ecuaciones simétricas. O en otros libros la van a llamar es que las ecuaciones no paramétricas. Porque no hay ningún parámetro T ahí. ¿Hay algún parámetro T ahí? No. No. Muy bien. No duden. No. Porque es que solamente me lo dieron en términos de X. Y. Y. Bueno. Pero resulta que la vamos a tratar de transformar de esta manera. X menos X sub 0 sobre algo. Llámelo según la fórmula sobre D1. ¿Cierto? Igual. Y menos Y sub 0 sobre D2. ¿Cierto que deberíamos llevarla de esta manera o no? Para darnos cuenta que D1 y D2 sería el vector director. ¿Cierto? Y para darnos cuenta que X sub 0 y Y sub 0 sería el punto inicial. ¿O no? ¿Cierto? El punto F sub 0. El punto F sub 0. ¿Cierto que sí por todo el río? Sí, señor. Bueno. Entonces mire lo que voy a hacer. El truco que voy a hacer. Entonces esta ecuación que me dieron a mí no es lo mismo que tenerla así. Y 2X es igual, el más 3, lo voy a pasar al otro lado como negativo, ¿o no? Sí, 6 menos 3Y. O sea, menos 3Y más 6, ¿o no? ¿Así? ¿Sí o no? Pero esto es lo mismo que tener 2X igual. Y voy a sacar un factor común que es el menos 3. Me conviene. Menos 3 que multiplica a quién? 8 más 2. Más 2 no, porque lo puse a pregir del signo menos. 6 dividido menos 3. Entonces queda descuento. Sí, menos 2. Menos 2. Menos 2. Me conviene tener lo menos para compararlo ahorita con este, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Eso. Ahora voy a pasar el 2 a dividir al otro lado. Y el menos 3 a dividir a la X. Es decir, va a quedar así. X sobre menos 3 igual a Y menos 2 sobre... Sí, menos 2 sobre 2. Sobre 2. Sobre 2. ¿Ya tiene más cara de lo que conocemos o no? Sí. Entonces, P sub 0 no sería 0, menos 2. Exactamente. P sub 0 sería el punto. 0, 2. Y el vector director menos 3, 2. El P sub 0 sería 0, 2. Menos 2. No. Pero, mire que si usted lo compara... Sí, 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 sí. ¿Cierto? Se queda descone... Le cambia el signo, pues. Le cambia el signo. Si lo ve menos, lo coloca más. Si lo ve más, lo coloca menos. Si está más, lo coloca menos. Sí, por el menos de Y es un 0, sí. Entonces es 2. ¿Y el director sería cuál? Menos 3, 2. Menos 3, 2. ¿Y listo? Ese es, da esta ecuación, ese es el punto inicial y este es el vector qué. Director. Director. Mire, un caso pues como alterno. ¿Sí me entendieron Puerto de Río? No, no. ¿Qué parte? Claro, porque Yair lo comparó con esto. ¿Por qué me dio el punto P sub 0, 0, 2? Porque Yair lo comparó con esto. Tener X es lo mismo que tener X menos quién? Menos X sub 0. ¿Cierto que tener X es tener X menos 0? ¿Sí o no? Usted tiene la X y le está quitando nada. ¿Queda X o no? Compárelo con la ecuación de arriba. Y compárelo con la ecuación de arriba. X sub 0, ¿quién tiene que ser por lógica entonces? ¿Quién tiene que ser el X sub 0? Compárelo con esta. Cero. Tiene que ser 0, ¿cierto? ¿Quién es la compañera que me está preguntando? Xiomara. Ah, Xiomara. Xiomara. ¿El X sub 0 tiene que ser cuánto? Cero. Usted lo compara con esta, mire. ¿Sí o no? Y lo compara luego la Y. ¿Quién tiene que ser la Y sub 0 acá? Dos. Dos. Entonces por eso usted saca el punto P sub 0 como 0,2. Y el vector director, porque usted compara con este. Lo que esté dividiendo abajo se supone que son las componentes del vector director. ¿Y quiénes son entonces las que están dividiendo abajo? Menos 3. Y el 2. Y el 2. Así que ese tiene que ser, el vector director, tiene que ser menos 3, coma, 2. Mire, mire, mire qué es fácil. Profe, y en un caso, por ejemplo, cualquiera que no se tenga para sacar factor común, entonces ¿qué quedaría abajo? Uno. Por ejemplo, donde está el menos 3. Si fuera solamente X. O sea, si fuera solamente, por ejemplo, Y menos 2, ¿sí? Que no hubiera el menos 3. Entonces, ¿qué quedaría debajo de X? Uno. Uno, ¿cierto? Uno. Listo. Muy bien. Vamos a ver entonces otro... ¿Ya vieron la ecuación simétrica, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Ya vieron la ecuación simétrica. Vamos a mirar otra cosita, así rápidamente. Entonces, ya tenemos dos tipos de ecuaciones. La simétrica y la paramétrica. ¿Cuál está la...? Esta es la tercera ecuación y se llama la ecuación... La ecuación en forma... En forma vectorial. Miren. La ecuación en forma vectorial. Ah, pero un momentico. Partamos de lo que conocemos. ¿Cómo es la paramétrica? Que X es igual a X sub cero más de uno... Miren, de uno, T. Y que Y es igual a Y sub cero más... Que Y sub cero más de uno, T. Por T. Entonces, ¿cómo es la paramétrica? Usted va a escribir todo de manera en componentes. ¿Cómo así? Mire, pues. X coma Y. Mire cómo lo va a escribir. Es igual. La suma de los puntos iniciales. ¿Qué es quién? X sub cero, Y sub cero. ¿Sí o no? Más... El vector director que sería, claro, sería D1, D2, pero multiplicado por quién? Por T. Por T. Y listo. Esta le llaman la ecuación en forma vectorial. En forma vectorial. ¿Por qué en forma vectorial? Porque está en forma de parejas ordenadas. Porque está en forma de parejas ordenadas. Ve. Métrica o simétrica de una recta con una escondición. Y ya. Y usted, esto es lo que va a hacer. Entonces, esto es a lo que yo me refiero que ustedes van a hacer un resumen en una tablita de colocar todas las posibles ecuaciones que vamos a ir viendo en la clase de hoy y en la clase que sigue. En el examen, usted bien puede hacer uso de esa tabla. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Nosotros? ¡Pobrecito! A mí me gusta muy feo. No, mentira. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué comida? ¿Eso qué? Ah, lo que yo comí, comida Miren, miren algo Ahora esto se va a parecer más Lo que voy a hacer Digamos, ya no los va a aburrir tanto Esa primera parte los aburre un poquito Porque es algo demasiado fácil Yo entiendo Esta parte se va a parecer un poquito más A lo que conocen del bacillerato De la parte de tu indiente y todo eso Miren esto Nos enseñan entonces Que si usted tiene una recta por acá Digamos que esté del plano cartesiano ¿Sí? Usted tiene una recta Venga yo se la grafico Usted tiene esa recta ahí que acabé de pintar ¿Cierto? Tampoco es nada nuevo para nosotros Que la recta está determinada por dos puntos ¿Cierto? Yair P1 Que tiene coordenadas Digamos X1 Y1 ¿Cierto? Sí, profe Y por aquí hay otro punto Que la llamamos P2 Que tiene coordenadas X2 Y2 ¿Cierto que sí? Sí, señor Entonces a nosotros nos enseñan Una definición muy importante Digamos que esta recta forma un ángulo cualquiera alfa Que con respecto al eje X ¿De acuerdo? Ustedes nos enseñan una definición en el bacillerato Y es que la pendiente se define Como la tangente del ángulo alfa ¿O no? ¿Cierto que así se define la pendiente? Claro, entonces Sí, quiero decir Inclinación Que es que tanto está inclinada la recta ¿Sí? Eso es lo que dice la pendiente Que tanto está inclinada Y también en el bacillerato Nos, claro Lo que está diciendo Yair Nos enseñan a deducir Cuando no se tiene por ejemplo el ángulo Sino que se tienen los dos puntos Como encontrar la pendiente ¿Cierto que sí? Y creo que eso lo hacen así Si mal no estoy Llegan y nos pintan por acá En el primer punto nos trazan una paralela En el otro punto otra paralela al eje Y Míralas ahí las trazo ¿Sí o no? Míralas ahí Y luego trazamos de acá una paralela al eje X hasta acá Mira Se formó Ajá Se formó un triángulo Rectángulo 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 ¿Cierto que sí? Sí Y a ustedes les enseñaron en geometría euclidiana Que esta recta Como es paralela a esta ¿Sí la ven o no? ¿Sí la ven paralela? Sí Sí Entonces es por alternos Por alternos o correspondientes Este ángulo alfa Tiene que ser este ángulo alfa ¿O no? Ah Porque como son paralelas Nos enseñan que estos dos ángulos son correspondientes En geometría euclidiana En geometría euclidiana ¿Lo vieron o no? Sí señor Muy bien Entonces como lo vieron en geometría euclidiana También vieron algo Y es que la distancia que hay de acá Mire pues Este pedazo sería X1 ¿Estamos de acuerdo? Y este pedazo sería ¿Quién? X2 ¿O no? ¿Quieres decir? Muy bien Por lo tanto Por lo tanto ¿Cuánto mediría ¿Cuánto mediría este segmentico? ¿Mediría X2 Menos X1 ¿O no? Sí señor ¿Cierto? Si yo le digo Vea Jair Caminaste hasta aquí 3 metros Y luego caminaste hasta aquí 10 ¿Cuánto mide de acá hasta acá? ¿O cuánto? 10 menos 3 O sea que caminó en total 7 metros ¿Sí o no? Eso es lo que hay acá Si de aquí hasta acá hay X1 Y de acá Y aquí es X2 Esta distancia vendría a ser la diferencia ¿Sí o no? X2 menos X1 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí señor Y acá la misma cosa La misma cosa para este pedacito Todo este pedazo mide Y2 Todo este pedazo mide Y2 Todo el grandote que ven Vea Todo el grandote Mide Y2 Este grandote de acá ¿Sí? Y este pedacito de acá Mide Y1 Este pedacito chiquito Mide Y1 Entonces ¿Cuánto mediría este pedazo? Si todo este pedazo mide Y2 Entonces según la definición que les escribí acá Que la pendiente es la tangente del ángulo Según eso entonces quedaría así Que la pendiente es la tangente del ángulo Pero por definición de triángulo rectángulo La tangente es ¿Quién? Lo que mide el cateto opuesto ¿Que mide cuánto? ¿El cateto opuesto es este o no? Sí ¿Que mide? ¿Mide Y2? ¿Mes? Y1 Sobre el cateto adyacente X2 menos X1 X2 menos X1 ¿O no? Sí señor Entonces claro Hemos visto entonces Que la Claro Y2 menos Y1 Sobre X2 menos X1 Es la fórmula de la ¿Qué? De la pendiente De una recta Que eso lo vimos pues en el bachillerato Pero Lo podemos volver a repasar ¿Cierto? Muy bien Bueno Entonces veamos algo nuevo Veamos una manera alterna de ver eso De ver la misma pendiente Miren pues Pónganme la atención Voy a quitar la hoja ¿Qué pasa? Ah Pero fue otra vez los daños Trae los daños Pero eso se ve feo Muchachos Recuerden que el profesor de inglés Para los que nos tuvieron ayer En la asesoría Que dio Mucha manera dio Con justa razón Y para el día de mañana Deben consultar Los que nos pusieron Las comidas típicas De un país De antemano les digo No averigüen comidas De Nueva Zelanda Que esa me tocó a mí Para que no vayan a llegar Para que no vayan a llegar Para que no vayan a llegar Colomín Por todo el río Miren entonces Vamos a mirar entonces un poco esto Miren lo que va a pasar ahora Miren pues Bueno Ahora miren esto El agua donde se vive El agua donde se vive Como está O sea donde se está Miren esto Miren esto muchachos Ahora quiero colocar La misma recta Mirenla acá Véanla ahí Y claro En este caso Estamos estudiando Cuando nos dan Una recta Y nos dan de esa recta Un vector director Paralelo Por ejemplo Lo voy a poner acá Míralo acá Ese es el D Que tiene componentes De uno Y de dos ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí señor ¿Eso qué significa? De uno y de dos Es que de uno Es lo que mide Se cayó Esta es Ya Miren pues Si estas son las componentes De uno y de dos ¿Qué significa? Que aquí verticalmente Sería la segunda componente Lo que mediría de dos ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Sí Y horizontalmente Sería ¿Mediría cuánto? Sí ¿Mediría cuánto? De uno Muy bien Mediría de uno Sí Este Bueno Muy bien Y tendríamos que este sería El ángulo entonces Igual a este ¿O no? ¿Cierto? Porque son paralelos El vector director y la recta ¿O no? Ah Qué bien Entonces miren algo ¿Eso qué significa? Que la pendiente por definición Acuerden que es la tangente Del ángulo alfa ¿O no? ¿Cierto? Muy bien Y por lo tanto La pendiente sería ¿Cuánto? Tangente de alfa es Cateto D2 sobre D1 Cateto opuesto Que es D2 Sobre Sobre Cateto adyacente Que es D1 Que es D1 Excelente Conclusión Entonces la pendiente En la terminología Que nosotros estamos trabajando Cuando nos dan un vector director Podemos encontrar la pendiente Como D2 Sobre Miren esto Miren pues Ya ¿Qué vamos a hacer entonces? Si yo les pregunto Escriban esa formulita Y miren lo que va a pasar Y miren lo que va a pasar Si yo les digo Encontrar Por ejemplo esto Encontrar La pendiente Encontrar Profe que coloque la hoja Que todos nos han confiado Por favor Gracias Está engañada Ya Es que está ahí Espera Ella Ella No puede hacer nada Porque no sé qué Ella es la que está haciendo las cosas Bueno Encontrar la pendiente Ya Encontrar la pendiente De la recta De la recta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el punto Por el punto Menos Uno Cuatro Listo Y tiene vector Y tiene director De igual a Por ejemplo Tres cinco Por ejemplo Tres cinco Entonces Claro Según esta fórmula Me ayuda a encontrar la pendiente Muy fácil ¿Cómo es la fórmula? De dos ¿Sobre quién? Sobre de uno Sobre de uno Entonces claro Pues de dos Sobre de uno Este sí es de uno Y este es de dos La pendiente sería Cinco sobre Cinco Sobre Cinco Sobre Y quedó resuelto Nuestro ejercicio Esa es la pendiente Cinco Treinta y nueve grados Dos minutos ¿Para qué El otro punto? ¿Cuál punto? Ah, no Claro Porque yo les puedo Ya vamos Ya vamos Ya encontramos la pendiente ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero él no puede pedir Otro lado Entonces Él no puede pedir Otro lado Entonces ¿Qué pasa? Si yo les dijera Que además de que Quiero que encuentren La pendiente Quiero que encuentren La recta ¿Cierto? La recta Mire lo que va a pasar Mire lo que va a pasar Entonces Y encuentre Y encuentre La recta La recta En forma No paramétrica Mire lo que dije En forma No Paramétrica En forma No Paramétrica Entonces mire lo que va a pasar Ah bueno Ya encontró la pendiente Y ya tiene un punto Y tiene el vector director Es decir Tiene todo en la vida Tiene todo prácticamente Para encontrar esa pendiente ¿Cierto? Usted es claro Usted lo hace Llega y dice Bueno Mire lo que va a pasar Se sabe que las ecuaciones Paramétricas ¿Cómo es que son? X igual A X sub cero Más Más D1 por T Eso Muy bien Y que Y es igual A Y sub cero Más D2 por T Mire Mire todo lo que repito Vea Y se sabe que la ecuación Simétrica es X menos X sub cero X menos X sub cero Sobre D1 Igual Y menos Y sub cero Sobre Y de 2 Y de 2 ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí señor Ah pero entonces Mire lo que va a ocurrir X sub cero ya lo tengo Y Y sub cero también ¿O no? El ejercicio me lo dio Sí Entonces quedaría algo como esto Tengo de 1 X menos X sub cero ¿Qué es cuánto? X sub cero es X más 1 1 Ah 1 Entonces es X más 1 Porque el X sub cero es negativo Más el menos de fórmula Más negativo Sobre D1 ¿Quién es D1? 3 3 Igual A Y menos Y sub cero ¿Qué es cuánto? 4 4 Sobre 5 Sobre 5 Pero miren algo curioso Pasen este 5 que está dividiendo Aquí a multiplicar Y me va a quedar algo como esto Mira X más 1 Por 5 Por 5 sobre 3 ¿Eso no es lo mismo? Sí Igual a Y menos 4 Igual a Y menos 4 ¿O no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Señor Ah bueno Ah Claro 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 Miren lo que va a pasar Esa es la fórmula Punto pendiente Esa es la fórmula Que Jair dijo Punto pendiente Pues claro Mire Claro Entonces quedó Y menos 4 Igual 5 tercios Es precisamente la pendiente de m ¿O no? Sí Claro Por X ¿Más cuánto? Más 1 ¿O no? 1 Y entonces hemos llegado A la fórmula Que en el bachillerato Nos dijeron La ecuación de la recta Punto Punto pendiente Pendiente Esa es Vea Es simplemente coger De la ecuación simétrica De la ecuación simétrica X menos X sub cero Sobre D1 Igual Y menos Y sub cero ¿Sobre cuánto? Sobre D2 El truquito El truquito está en este Que usted ya sabe Que la pendiente Cuando le dan un vector director Es D2 ¿Sobre cuánto? Sobre D1 Sobre D1 Entonces pasa el D2 A multiplicar arriba Y le quedaría X menos X sub cero Por D2 Sobre Por D2 Sobre D1 Sobre D1 Igual a quién? A Y menos quién? A Y menos Y sub cero Menos Y sub cero Pero D2 sobre D1 Es precisamente quién? La pendiente La pendiente Entonces quedaría X menos X sub cero Por M Igual A Y menos Y sub cero Ecuación Punto Pendiente La vieron en el bachillerato ¿O no? Sí 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 Profe Pues Sí Está bien hablar así Normal Muy bien Creo 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 que Podemos Podemos Dejar aquí Para yo poder hacer una diligencia que tengo que hacer Podemos dejar aquí El quiz El quiz Pongan atención El quiz Hasta aquí Hasta aquí Hasta este punto quiz Sí, ya Ya lo paré Buenas